Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer la práctica número 7 que se llama cromatografía. Objetivo, comprobará la separación de una mezcla homogénea por métodos físicos. Material, un vaso transparente, aquí está. Agua, ya tengo agua dentro del vaso yo en este caso, sí, ya creo que ahí se ve. Este, papel filtro o servilleta, yo como no tengo papel filtro estoy utilizando servilleta. Y plumón negro, aquí, este, aquí, si vamos a utilizar plumón de agua, aquí al vaso le vamos a poner agua. Si vamos a utilizar plumón de aceite, al vaso le vamos a poner alcohol. En este caso yo voy a utilizar un plumón de agua, sí, y qué es lo que vamos a hacer. Procedimiento. Recuerde que tenemos que hacer toda la práctica completa, el nombre, el número, el nombre, el objetivo, el material, el procedimiento, las observaciones y tienen que irse tomando las fotos durante todo el procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar una, una línea, una raya aquí, una raya, o muchas rayas, aquí, ahí está. Y vamos a introducir al agua, la punta, creo que no cabe, está más delgadita. Ahí está. Vamos a introducir únicamente la punta de la servilleta al agua y vamos a esperar a que el agua suba por el papel y comience a separar la mezcla. Esto puede durar entre 5, 10 o 15 minutos aproximadamente, sí, lo vamos a dejar ahí y poco a poco vamos a ir viendo cómo la mezcla se va separando. Este, el color negro no es un color primario, el color negro está hecho de varios colores primarios. Los colores primarios no se pueden separar, pero el color negro está hecho de varios colores primarios. Entonces, aquí, en esta práctica, vamos a observar cómo se van a ir separando todos los colores que forman el color negro por cromatografía. De esta manera, se pueden separar, en este caso, los, este, los plumones que son líquidos, sí, lo que tiene adentro es un líquido. Y los gases por cromatografía, se pueden separar los gases y los líquidos, en este caso, sí. Adentro de esto hay una tinta negra, pero trae una especie como de esponjita que está mojada, que es lo que hace que pinte. Entonces, estamos esperando a que nuestro, a que nuestra práctica vaya funcionando, sí. Transcurrido aproximadamente, aquí ya pasaron, yo ya lo hice con anterioridad, aquí, no se ve, aquí ya pasaron aproximadamente, sí, quince minutos. Y entonces, yo ya puedo comprobar, aquí tengo amarillo, aquí está amarillo, amarillo, rosa, azul, amarillo, rosa. Aquí está azul, que son los colores que hasta este momento se han separado, sí, es un proceso lento, así que lo vamos a hacer y vamos a esperar. Claro, ese yo ya lo hice desde antes, aquí vamos viendo como apenas comienza, me arrugó aquí, apenas comienza la separación, el agua va a ir subiendo a través del papel y conforme vaya avanzando, sí, si nosotros lo levantamos así, conforme vaya avanzando, vamos a ir viendo que entre más lejos esté el color, van a ser los colores más suaves. Por eso, hasta acá arriba, que ya es casi lo último, está el color amarillo, que es el más tenue. Entonces, a esta separación de mezcla se le llama cromatografía. Nos vemos mañana, hagan la práctica, escríbanla, el procedimiento, las observaciones, recuerden que deben de tomar fotos del proceso. Es un proceso lento, aquí ya, esta ya tiene rato que la empecé, pero pues si me quedaba aquí, vamos a estar como media hora. Entonces, es un proceso lento. Nos vemos la próxima clase.